Muy buenas a todos gente, sean todos bienvenidos a un nuevo videito Hace mucho rato no les grababa un gameplay desde emulador, desde android Pero en esta ocasión les vengo a traer este exploit, esta actualización del exploit delta Que ya saben que se actualizó Y ya lo pueden utilizar 100% seguro y indetectable para que ustedes lo puedan utilizar Ya saben que el link de descarga está en los comentarios Y quédense a ver todo el video porque les voy a mostrar como lo pueden instalar No olviden dejar su like, suscribirse y comentar si les gusta este contenido y si les ha servido Y bueno sin más espera vamos a iniciar con este video Bueno gente recuerden que este proceso lo pueden hacer desde el celular O desde un emulador que tengan en el PC Que bueno ustedes ya saben que esto hace lo mismo o bueno sería la misma función que como si fuera una tablet Así que bien nos va a dejar la descarga este pequeño archivo Puede ser que nos venga en un .zip como este Este tipo de archivos en android por lo general si ustedes le tienen presionado Les va a salir una opción que dice extraer Y en PC es lo mismo Le dan donde dice extraer todo o extraer aquí Y les va a salir este archivo que es un .apk Este tipo de archivos se carga muy fácil En android solamente le deben dar doble tap o solamente un tap Y se empieza a instalar y ya lo instalan Aquí simplemente presionan apk Lo seleccionan y le dan a abrir Como pueden ver dice instalando aplicación Y aquí ya se terminó de instalar Simplemente abrimos el app que sería el app de Roblox Nos pide estos permisos que bueno esto por lo general siempre lo pide el app de Roblox No es que lo pida como tal el exploit Y aquí nos aparece lo de siempre lo de registrarnos o iniciar sesión No va a registrar en este caso ya saben que no utilizo Puede ser no utilizo Roblox en emulador normalmente Bueno nos registramos y una vez nos registremos ya estamos listos Como se dan cuenta ya estamos dentro del app de Roblox Y bueno vamos a entrar por lo menos a Brookhaven a ver que tal Y bien como se dan cuenta aquí ya tendríamos 100% funcional este exploit Y pues aquí nos está pidiendo una key Para sacar la key simplemente le dan aquí donde dice recibe key Y aquí ya les acaba de copiar un link Ese link ustedes lo deben pegar en su navegador Y ahí ustedes saltan un link versight y ya les da la key Así que bueno eso sería todo espero que les haya gustado Cualquier duda o cualquier pregunta que ustedes tengan Me lo pueden dejar en los comentarios Y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente videito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!